Hola, ¿qué tal? Guillermo Gagliardi. Este es un reto muy interesante, porque este reto es un reto de inspiración. Es un reto libre. Voy a hablar de un tema. ¿Y qué tema voy a elegir? Te voy a mostrar. Quiero que veas esto. Este es el templo de Alejandro Volta. Así que este tema, este reto, es para inspirarte a inventar. Alejandro Volta, el inventor de la pila, el master que posó. Era de Como, de mi ciudad, del lago de Como, donde yo vivo. Y este, digamos, este video tiene la función, como esta tumba que le hicieron en homenaje a él, para inspirarte. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? De expandir tus límites. ¿Cómo podemos expandir los límites? La receta del abuelo, simple. ¿Qué cosas estamos haciendo todos los días que a veces no hacemos y podríamos hacer? Por ejemplo, ¿haces un camino en auto todos los días? Bueno, cambia camino. Haces un camino distinto y si el temor es de perderse, pierdes. Lo debes perder para volver a reencontrarte. Tenemos que expandir el terreno del no saber. Ese terreno donde tú sabes que no sabes. Y tal vez descubres que sabes mucho más cosas de las que pensabas que no sabías. Y ahí hay una oportunidad para crecer. Entonces, este reto tiene la intención, como el gran inventor, Alessandro Olta, que era italiano, que era de acá, de Como. Y este es el museo que le hicieron en homenaje a él, para tener esa chispa, esa pila, esa inventiva, ese algo más, para llevarte a terrenos desconocidos que tal vez nunca enfrentas, pero que te pueden dar ese algo más para poder hacerte una persona mejor, para crecer y desarrollarte personalmente, para expandir tu mente, para trabajar el hemisferio derecho, que es el de la creatividad, el que no encuentra los límites, el que trabaja con la parte más lúdica, más el juego inventiva de tu mente. Es el que no tiene, nunca no conoce la palabra imposible. Todo es posible. Entonces, este reto, este video, tiene la función de inspirarte, y qué mejor, en este caso, qué mejor idea que poder inspirarte con Alessandro Volta, donde le vamos a dedicar estas últimas palabras, estas últimas imágenes, porque él lo merece. Ha hecho algo grande, y cuando hay algo que es grande, es bueno, en este caso, poder decirlo, que te puede llegar a inspirar al museo de Alejandro Volta. Esto es algo que no pasa todos los días. No todos tenemos cerca de casa un gran personaje, un gran inventor, o en este caso, una persona que ha inspirado a expandir la mente, a conformarse con los límites. Así que mi nombre es Guillermo Gagliardi, y te invito en este reto video a que te unas, a que dejes tus datos, a que podamos trabajar juntos, a que, ¿por qué no?, como el buen Alejandro Volta, pongas esa pila en tu vida, y que le des chispa para que no encuentre nunca un límite. Mi nombre es Guillermo Gagliardi, y desde el lago de Icomo, en el museo de Alessandro Volta, el gran inventor de la pila, y gran inventor en la vida, donde creo que nos enseña que los nos, nos pertenecen a la raza humana, y tenemos que inspirarnos a quien un poquito ha dejado una huella, y que vive para siempre. Ese es mi deseo, que te inspires, y que te lleves a un límite que hasta ahora no has superado. Nos vemos adentro, déjame tus datos, conéctate conmigo, y hasta el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!